No te quiero demorar, que el vapor inunde todo. Tengo un refugio, la miel espera en el panal, el fuego está encendido. Tiempo y calor, quiero darte lo que soy, convertirlo en lo que quieras. Solo te pido un favor, avísame ahora mismo, si no vas a venir. Es tan feo esperar lo que no sucederá, lo instantáneo está en vos. Si pudiera aprender a decirlo de una vez, pero me voy a tocar y romper. Toda posibilidad, en un altar, 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 en un altar. En un altar, en un altar, en un altar. 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 El altar. Gracias.